Nuestra organización, Operation Pedro Pan Group, ha decidido establecer una beca de scholarship en honor de Jorge y Peggy Warch en el Colegio Inmaculada de la Salle. Jorge y Peggy Warch son personas muy queridas por todos los Pedro Pan. Ellos significaron en nuestras vidas esa mano que ayuda y da apoyo en el momento que más se necesita. Y eso es algo que siempre se quedará en nuestros corazones, como un ejemplo a seguir. Así que en el día de hoy, Operation Pedro Pan Group y este board de directores decidió establecer este scholarship en honor de ellos. Quiero añadir que esto es solo el comienzo y que tenemos la idea de que muchos más querrán participar en aumentar este fondo y que son bienvenidos a hacerlo, porque esta es una de las cosas que quería proponerles. Les daremos más información en los futuros newsletters si alguien quiere participar y aumentar el fondo, por supuesto que son bienvenidos. Así que ahora quería llamar a Lynn, y a Félix también, así que Lynn la hija de George, y Peggy. La familia Warch siempre ha dicho, siempre ha estado presente en todas nuestras reuniones de familia, y siempre ha estado presente en todos los momentos de nuestra organización, también desde el principio. Así que quería que Lynn dijera algunas palabritas con respecto a sus padres. Hace un año y pico murió mi mamá, y cuando murió, sugerimos que en lugar de mandar flores, que se hiciera una donación al Operation Pedro Pan Group. En ese momento la idea era nada más que un dinero que sabíamos que iba a beneficiar niños desamparados. Y cuando Carmencita me llamó y me dijo que estaban pensando hacer una donación para un scholarship en la Inmaculada de la Salle, yo creo que ninguno en el board sabían que mi hermano y yo los dos nos graduábamos de la Inmaculada. Así que en ese sentido me pareció perfecto, porque es un lugar donde tenemos una conexión familiar, aparte de que la Salle se fundó para educar a los muchachos, los varones, que vinieron solos de Cuba. Y el día después de morir mi mamá fue el día de la dedicación al edificio en nombre de Monsignor Walsh. O sea, una conexión que de muchas maneras tenía sentido para nosotros. Pensándolo más en profundidad, mi mamá de niña, yo creo que mi papá fue el que trabajó con Operation Pedro Pan Group, pero mi mamá cuidó muchas veces niños en casa, porque nosotros vivíamos cerca del aeropuerto y papi cuando se la juntaban dos vuelos con muchos muchachos, pues muchas veces iba y se los dejaba a mami, mami los cuidaba. Mi mamá es una americana nacida en Colorado de padres de Montana y se crió en grande parte en Montana, pero da la casualidad que mi mamá en un momento estuvo en condiciones muy parecidas a los Pedro Pan, porque a la edad de casi dos años su mamá murió y su papá puso a los cinco hijos en un orfelinato y la cuidaron extranjeros y ahí vivió hasta los cinco años. Entonces yo creo que ella en un... y fue una cosa que nunca se habló, pero creo que había una conexión con los muchachos que venían solos, que venían sin sus padres, que venían asustados, porque mami había estado en esas mismas condiciones. Y tuvo la suerte de que a los cinco años la adoptó una familia que la quiso, más no la pudieran haber querido. Y en las coincidencias esas, que no son coincidencias, eran americanos que fueron a vivir a Chile, estaban viviendo en Chile, trabajando en Chile. Y ahí aprendió mi mamá a los cinco años a hablar español. Regresaron de Chile a los once, ella a los once años, y cuando se graduó de high school, mi abuelo estaba trabajando en Cuba, mi abuelo americano, trabajando en Cuba, indicaron, a donde fueron entonces ella y mi abuela a reunirse con mi abuelo. Y ahí el español que había aprendido de niña en Chile, pues le sirvió cuando conoció a mi papá, que era cubano, de oriente de Antilla, se casaron en Cuba y vivieron ahí hasta el 47. Cuando ellos llegaron aquí en el 47, pues la familia cubana todavía estaba en Cuba, y no se pensaba lo que iba a pasar en el futuro. Pero creo que fue una preparación para el trabajo que hicieron juntos. Porque aunque mi papá era el que estaba trabajando, mi mamá fue la que cuidó, y siempre fue una persona que cuidó mucho a todo el mundo, a la familia, a todo el mundo. No había que pedirle. Pero mi papá cuidaba a los niños y ella cuidaba a los niños también, pero cuidaba a mi papá y nos cuidaba a nosotros. Y cuidaba, vaya, fue la, la, the glue that held our family together for my father to be able to do the work that he did. So, anyway. Este año estamos celebrando la clase mía de la Salle del 73. Estamos celebrando los 40 años de graduado. Y en julio vamos a tener aquí nuestra, nuestra reunión. Y mi hermano se graduó en el 77. Así que me parece, para mis padres yo creo que aparte de los días que nacieron sus hijos y nacieron sus nietos, yo creo que los días que nos vieron a nosotros graduarnos, porque para ellos la educación valía mucho, que nos vieron a nosotros graduarnos de high school y después de la universidad, creo que fue uno de los días más contentos para ellos. Y me alegro que este dinero se use para la educación de alguien que tal vez no pueda seguir su educación y sobre todo su educación católica. Así que le doy muchas gracias a la idea, a quien tuvo la idea de donar esto para una educación, porque me parece muy, muy bonita la idea. Bueno, quería solo añadir una cosa y es que cuando entrevisté a la mamá de Lynn y Peggy, ella comentaba que Lynn ponía la mesa para los niños perupán, que tenía creo que cuatro o cinco años. Así que parece que ella también ayudaba. Eso viene de familia. Bueno, ahora quería llamar a Sister Teresa, que es la asistente de Sister Kim. No, bueno, no, son. Bueno, me acaba de decir que es Pedro Pan también. O sea que es como que, como dijo el padre, aquí no hay coincidencias. Porque justo, ¿verdad? Ella me acaba de llegar y dice, vine yo por Sister Kim, pero yo soy Pedro Pan. Y yo dije, Sister Kim, ¿usted es Pedro Pan? Y dice, no, yo soy Sister Teresa. Y digo, ok. Entonces, pues era lo que tenía que hacer una Pedro Pan. Y está Lisette del Brasado, que ella es la directora de desarrollo, ¿no? En español, del colegio también. Así que, si quieren venir un momentito. Nada más que es algo simbólico, ¿no? Que les vamos a empezar para entregar la beca en honor de Jorge y Peggy Warch. Por supuesto, cogimos el Colegio Inmaculado a la Salle porque pensamos, muchos Pedro Pan vinieron a ese colegio y se educaron en el colegio Inmaculado a la Salle con muchas becas. Creo que hay algunos por ahí que me han dicho. Miren para allá, todo lo que hay que estudiaron aquí. Y sabemos que eso es así. O sea que el colegio tuvo una conexión también muy especial con los Pedro Pan. Así que, Sister Teresa. Muchas gracias. Yo vine con mi hermana en el 61. Vinimos, mi tía fue salesiana. Y entonces, las hermanas salesianas nos cogieron en New Jersey. Éramos 40 de nosotros. Por los cuatro años. Y entonces, pero sí me acuerdo que llegamos a Miami una noche. Entonces, nos cogió una familia. Yo siempre pensé que era una familia americana. Yo vine muy niña. Y entonces, a mí me dice mi hermana, no, no, no. Una familia cubana. Dije, Dios los bendiga porque yo no sé quiénes fueron de verdad. Pero nos quedamos aquí una noche y después seguimos para New Jersey. Nos quedamos allá los cuatro años. Con las hermanas nos cuidaron hasta que pudieron salir mis padres. Claro, mi padre estaba con el gobierno. Lo cogieron preso. La historia de muchos de nosotros que tenemos. Y por fin pudo salir. Y entonces, es muy interesante de que esto. Y me mueve en cantidad cada vez que veo de Pedro Pan. Eso es, como dice, como nos dijo el padre, creo que la historia que nos dijo el padre, sabemos que aquí lo pasamos, pero allá lo pasaron peor, ¿verdad? Y le decimos gracias a Dios. Pero el valor que estamos, que pasaron en la salla y que estamos tratando de pasar a los muchachos, es verdaderamente esos valores de familias que están importantes. Ahora, como nosotros en nuestra edad, que ya somos abuelos, yo le damos a los muchachos, yo soy la abuela del colegio. Porque verdaderamente es tan importante esos valores, los que nos faltan en este país, que lo hemos visto la decadanza del país, si se puede decir, cómo ha cambiado. Pero si tenemos la fuerza de coger a nuestras familias y unirnos, ahí vamos a seguir dando lo mejor que nosotros recibimos de nuestro padre y de este país. ¿Ok? Gracias. Bueno, gracias a todos. Esto fue sin saber y hasta sí tener la pedro pan. Esto es increíble. De verdad que sí. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasó con la maleta, Manu? ¿Dónde está? Ah, ok. Digo, ¿dónde está la maleta? Bueno, tenemos aquí solamente una... quería mencionar que el proyecto de la maleta, que lo comenzamos en noviembre en nuestra gala, de Manuel Nogueira, que es otro pedro pan, Manu, conocido. Y su esposa, Cuki, que está con él. Todos los que insistieron a la gala en noviembre, saben que lanzamos la... La idea, la maleta, es una maleta viajera. Todos los pedro panes que no hayan firmado, la pueden firmar, porque la idea es que la firmen cuanto más pedro panes mejor, ¿verdad? Así que es una idea de Manu, que es un gran artista, hecho unos cuadros preciosos que tuvimos en la exposición de él en octubre. Así que, que nada, Manu, los que quieran firmarla son bienvenidos, va a estar viajando. Yo sé que algunos, ¿todos la firmaron o aquí hay alguien que no haya firmado? Ah, pues mira, ¿no ves que hay unos cuantos? Cuando quieran, ahora después que pasen y firmen, si quieren luego para que no estén ahí esperados, pero bueno, pasen y firmen. Quería anunciarlos para que supieran, ¿no? Después diremos, porque la maleta va a seguir viajando, pero vamos a decirles eso un poquito más adelante, ¿por qué? Bueno, quería llamar a María, María, María. Tenemos, hoy es un día de emociones, entonces tenemos una noticia muy buena que nos llegó esta semana, pero yo quería que la anunciara María, y ahora sabrán por qué. A ver, María.